Bien, estamos de regreso aquí en Fibra Óptica y tenemos participación en el auditorio. Nos dice Jesús Aguilar, ¿cómo quitar las apps que vienen precargadas en el smartphone? No nos comentas Jesús, ¿qué tipo de smartphone, qué sistema operativo tiene? Si es iOS, si es Android o si es algún otro como Windows Phone. Sería interesante saberlo, pero bueno, así a grandes rasgos, en iOS, pues hasta donde yo tengo entendido y tú también Daniel, por lo que estábamos comentando, no es posible, ¿verdad? No, no es posible ya, yo traté de quitar varias que te comentaba que para mí no tienen ningún valor que es el Game Center o el de consejos. Te quitan espacio y están ahí, pero no, no, siempre que se trata, por ahí alguien, un amigo mío metió en su teléfono una aplicación que te permite manipular el teléfono, creo que se llama Jailbreak, como me lo comentabas, pero pues después se le frisió el teléfono y lo dejó inservible, entonces pues no se ha tenido un buen sabor de boca, a lo mejor a algunos sí les funciona muy bien, pero realmente así como tal, el que exista, yo lo desconozco. Exacto, puede ser un riesgo si no estás muy familiarizado con el procedimiento de Jailbreak, pero pues esa es una de las maneras, claro, podría inhabilitar incluso el dispositivo en algunos casos extremos, pero esa es una. Para Android es meterse directamente a los archivos y borrarlos de raíz, también es si no conoces mucho el sistema operativo, si no estás familiarizado con Android y todas sus carpetas del sistema, pues lo mejor es inhabilitarlas, es meterse ajustes, aplicaciones, buscar todas las aplicaciones y seleccionas la aplicación en cuestión y se deshabilita. Esa es una manera, no se desinstala como tal, pero sí se deshabilita. Si quisieras desinstalarla tendrías que ir hasta raíz en sistema y pues tratar de borrar la aplicación. Ahí se corre el riesgo porque no está muy claro también por los nombres de los archivos cuál es la aplicación. Entonces, pues esas son las opciones que tenemos. Ojalá que te funcionen, Jesús, y bueno, si nos das más información, quizás podríamos ampliar esta respuesta. Por lo pronto, les recordamos, aquí en Cabina recibimos su comunicación a través del 3122-4200-3122-4266 en la aplicación WhatsApp a través del 331880-7641 y seguimos conversando con Daniel Smith acerca de Twitter en los negocios. Y bueno, Daniel, tienes por ahí más información. Sí, fíjate que se hizo un comparativo de cómo se visualizan las redes sociales en Estados Unidos y lo hacen sobre todo en Estados Unidos porque la mayoría, bueno, se ha hecho muy común el ver a una preparatoria de este país como que tiene muy bien segmentado quiénes son los roles de las personas que están dentro de ahí. Eso es algo que se ve en películas, lo podemos ver en libros, en historietas, etc. Hicieron una comparativa y decían ellos que si se compararan las redes sociales dentro de una preparatoria en este país, en Estados Unidos, Facebook sería el mariscal de campo estrella, el que ahorita maneja, tiene, o sea, el que sigue siendo, aunque muchos ya digan que va a empezar a bajar, sigue siendo una red social que es la número uno a nivel global por la cantidad de personas y la cantidad de cosas que puedes hacer con él, ¿no? Toda la información. Es el más popular. Es el más popular. Y Twitter, fíjate lo que dicen, en segundo lugar está Twitter que sería el editor en jefe del periódico de la escuela. Y esto es muy importante porque dicen, bueno, ¿cómo lo ven a Twitter? Como que él es el que postea la información y si alguien quiere saber, oye, qué eventos culturales o qué va a pasar en el verano, en la preparatoria o cosas por el estilo, pues van al periódico y checan y es como el comunicado oficial, entre comillas, que a lo mejor no lo dice directamente el director de la escuela, pero sí a través de este medio, ¿no? Entonces, así es como se visualiza hoy en día Twitter, como que fuera el periódico, ¿no? Y entra alguien que destrona y está quitando Instagram, entra Snapchat y dice, él es el misterioso estudiante proveniente de otra escuela que monta una Harley Davidson, ¿no? O sea, como el rebelde, el que llega a ser. Y es cierto, ¿no? Es impresionante, es algo que ya está teniendo mayor tracción Snapchat que Instagram y obviamente esto está llamando mucho la atención. Y por último dicen que LinkedIn sería el nerd que falta a la fiesta de graduación para asistir a las olimpiadas de matemáticas. Sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, ahí como que les dan la connotación muy específica de cada red social, qué papel tendría dentro de un ecosistema muy bien definido y que obviamente pues Twitter tiene que de alguna manera aprovechar cómo se le está viendo para poder hacer frente a toda esta guerra de que pues obviamente Facebook es un gigante imparable, Snapchat llega a romper muchos de las formas como se está compartiendo imágenes. Por ahí también viene Periscope, también interesante. Instagram, que sigue estando muy fuerte, pero pues obviamente Snapchat llegó para quitarle mucho. Y ahora con estas nuevas aplicaciones donde puedes poner diferentes aditamentos a tu cara, a tu cabeza, etcétera, inclusive intercambiar caras. Y bueno, ya están jugando con mucho esto. Pues ha tenido la verdad una atracción muchísimo más fuerte dentro de las redes sociales. Oye, Daniel, entonces, ¿qué se vislumbra para Twitter? Recientemente había cumplido 10 años. Se especula entonces que pues habrá algunos cambios. Algo tienen que hacer al respecto, ¿no? Este, para por lo menos frenar esta debacle, sobre todo la caída en el precio de las acciones y pues posicionarse de una mejor manera, ¿no? En el uso de las redes sociales, o mejor dicho, en que estén pues bien ranqueados en cuanto a redes sociales. Nos decías anteriormente que antes estaban los tres primeros. Siempre he estado, sería Facebook, Twitter e Instagram. Y ahora vemos que sería Facebook, Snapchat y a lo mejor ya entraría por ahí Periscope. Sí, ¿no? Entonces, como los de mayor potencia o que quieren llegar a realmente ser importantes. Pues, ¿qué viene para Twitter? Twitter también tiene otra amenaza. No sé, los que hayan podido utilizar Slack. Inclusive, muchos, esta aplicación o este medio de comunicación, hay quienes, los expertos en el tema, lo llaman como el Twitter en esteroides. ¿Así? Así se le denomina Slack. Entonces, los que, los invito a que lo vean, lo puedan utilizar y van a entender por qué se le llama que es un Twitter en esteroides, ¿no? Pues, hace muchísimas más cosas. Y eso ha estado empezando a quitar un poquito de los usuarios que tenían Twitter. Se están mudando algunos a Slack por las características que ofrece esta nueva aplicación. Entonces, yo lo vería que si alguien lo va a comprar, lo va a utilizar, tiene que ser para un mercado muy especializado. Y si no, yo diría que Twitter en unos años no nos llame la atención que quede como un recuerdo más. Sí, ¿no? Como de algunas de estas empresas que llegaron, fueron populares. Y, bueno, pues ya actualmente es una historia. Nos recordamos ahí, este... MySpace. Nostalgia en algunos casos. Sí, MySpace fue una de esas pioneras. Y que, bueno, por más que hicieron intentos, le inyectaron capital y se hizo mucho movimiento, bueno, pues no se lograron los objetivos. Este, pues vamos a ver qué ocurre entonces en cuanto a el futuro de Twitter. Y yo creo que lo vamos a ver pronto, ¿no? Tendrían que darse estos cambios o algunas medidas en el corto plazo. Sí, es importante. Todos los cambios que se hacen en este tipo de... Y, bueno, en cualquier empresa o cualquier industria tienen que ser cambios rápidos. Yo siento que ya está, ya se pasó el tiempo en el cual Twitter había hecho, debería haber hecho una respuesta que fuera muy conocida o que se diera mucho a la luz para saber cómo, qué rumbo estaría tomando. Y pues ya podría decir que se han pasado por más de medio año en responder de una forma asertiva. Oye, y estaba viendo también, digo, cruzando un poquito la información con el conteo de las marcas más valiosas de 2016, según la revista Forbes. Y el valor de marca de Facebook aumentó 44%, el crecimiento más rápido del top 100 por segundo año consecutivo. El número de usuarios activos ha llegado a 1,650 millones. Es una cantidad impresionante. Y el usuario promedio pasa 50 minutos diarios en Facebook e Instagram, que también es parte de esta empresa. Y, bueno, pues es un contraste, ¿no?, lo que está ocurriendo con esta red social y Twitter. Te voy a decir lo más importante y lo acabo yo de postear en mi blog de Facebook, inclusive. Yo utilizo Facebook en la parte profesional como un blog. Ya no abro un blog como tal porque Facebook puedes cargar, tienes herramientas, te da estadísticos, haces muchas cosas muy importantes. Pero Facebook es un motor de publicidad diferente a lo que existe ahorita en todo el sistema de Internet. Inclusive que Google, fíjate lo que me ha tocado ver, la fortaleza de Google es dirigir a las personas que han mostrado interés sobre un producto. Yo pongo autos, como buscar, ¿no?, autos, herramienta, etcétera. Y me decían, pues aquí están los anuncios. Y Google sabe o tiene una lista de palabras meta, así se le llama, una palabra meta es lo que tú buscas. Y por eso tienes un valor en el mercado, la información que tú generas y Google puede decir, ah, pues hay tantas personas en Guadalajara que están buscando la palabra automóvil. Entonces, y puede decir, mira, tú que te dedicas a vender coches, pues va creciendo la demanda, etcétera. Lo que hace Facebook y lo que se enorgullece hoy en día ellos es de que te empieza a conocer también de qué páginas ves, qué le das like, qué cargas, qué videos también estás almacenando, qué tipo de fotografías subes, de en dónde las subes, con qué otros usuarios las subes, que ellos te pueden empezar a mostrar cosas que ni siquiera tú sabías que necesitabas o querías. Sí, sí. Entonces te empieza a decir, oye, pues hago esto, esto, lo otro, y entonces Facebook por su algoritmo determina, ah, pues a lo mejor le gustaría a Daniel ver este tipo de publicidad o ver este tipo de publicidad y te la dirige. Y tú, ay, pues sí, cierto, pues es lo que necesitaría. O sea, por ejemplo, empiezo a ver que de alguna manera posteo que compré boletos de avión, a lo mejor con quién voy a viajar, etcétera. Y me dicen, no, lo que tú necesitas es una maleta, una cámara GoPro, qué sé yo. Bueno, entonces, pues sí, es cierto, ¿verdad? Pues voy de vacación, me la compro. Entonces son situaciones de que Facebook, por eso ha tenido el incremento del valor de mercado tan grande, porque ellos ya te van a empezar a sugerir cosas en base a lo que tú posteas. Oye, pues sí tienes razón, nos está pidiendo por aquí Ernesto Martín Urzúa, nos dice, ¿pueden deletrar el nombre de la aplicación del Twitter con esteroides? S-L-A-C-K, Slack. 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 Así la pueden encontrar en cualquiera de las tiendas para Android o para iOS. De todas maneras, ahorita se la vamos a escribir para que la tenga ahí ya también y la pueda consultar. Claro. Y en este top que te estaba comentando, antes de cerrar la participación e irnos a la pausa, me llama la atención que del top 5, 4, 4 de estas marcas que consideran las más valiosas, Slack, 4 son de tecnología y una es de bebidas. La primera es Apple, la segunda es Google, la tercera es Microsoft, la cuarta es Coca-Cola y la quinta es Facebook. Ahí te dice que las marcas que se consideran más valiosas pues están en la industria de la tecnología. De la tecnología, sí, es por el rápido alcance que tienen, la gran obviamente diversidad de cosas que se pueden hacer con ellas y pueden cambiar muy rápido la información, que es lo que ahora obviamente tiene mayor valor. Y así lo vamos a ver, cada día más lo que es datos y tecnología va a ser lo que más tenga valor en los negocios. Muy bien, Daniel, pues algo más que nos quieras comentar. No, nada, que estén muy pendientes de cuando ya les empiece a Facebook a sugerir qué es lo que necesitan en su vida, aunque parezca que a lo mejor no. Es porque los empieza ya, los algoritmos tienen una base de datos de ustedes de mínimo más de 10 años, que los ha conocido Facebook. Entonces, a través de conocer, es como decir a alguien que yo te conozco desde que eras chiquito y sé por qué eres así o qué es lo que vas a hacer en determinada circunstancia. Eso es lo que va a empezar a hacer Facebook en estos próximos meses y años. Lo van a ver. Es impresionante los algoritmos que están desarrollando ellos para sugerir o dar información a las personas de lo que hacen o lo que necesitan. Pues vamos a ver cómo va prediciendo entonces nuestro consumo y qué nos va sugiriendo. Gracias, doctor Daniel Smith, consultor en innovación. Cada semana está con nosotros aquí hablándonos de temas y de análisis relacionados con tecnología e innovación. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Fibra Óptica.